Estamos muy agradecidos, satisfechos de la ICARDE que tuvo toda la amabilidad de ayudarnos con esta cancha, porque tanto la necesitamos para estos niños que estaban sin tener aliento en la comunidad, pero ahora ellos se sienten muy contentos, muy alegres y agradecidos de nuestro ICARDE. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes pidiendo esta abuela? Ah, teníamos un sinnúmero de tiempo, teníamos luchando por esta cancha. Ahora se llegó el momento que dio la gracia y hay síndicos municipales que nos ayudaron a conseguir esta cancha. Así es que muchas gracias, señor síndico, por su buen deseo que usted ha tenido para ayudar a estos niños de esta comunidad para que tengan una recreación dentro de nuestro sector que no lo tenían. Buenos días a todos, a todos, a profesoras, a los estudiantes, a las autoridades, a nuestro alcalde. Realmente cumpliendo con el programa de desarrollo e inauguraciones de obra deportiva, en esta vez le toca a los jardines en segunda etapa, donde le hago un llamado a los estudiantes que por favor practiquen deporte, porque cuando practiquen deporte los poros se les abren según sudan y la inteligencia se les abre más fácil a ellos para la interpretación. Realmente hoy le toca a esta comunidad, es importante que aprovechen esta intención del alcalde y del ayuntamiento, donde realmente hoy hacemos realidad la entrega de esta cancha a esta comunidad tan humilde que tanto necesita esta población. Muchas gracias. ¿El ingeniero? El ingeniero Edwin Cabrera, vengo en representación de mi hijo, el arquitecto Alberto Cabrera Polanco, quien fue quien salió agraciado con la obra y estuvo a cargo de la obra. ¿El monto de esta obra? Un millón doscientos cuarenta y tres mil pesos. ¿En qué tiempo la realizaron? Nos llevamos unos cuantos meses, pues, asuntos de dinero, pero gracias a Dios ya llevo un feliz término de la obra. Profesor, ¿cómo se sienten ustedes ya con esta obra? Muy agradecido por nuestro alcalde, por esta cancha que nos ha dado. Realmente la comunidad estaba muy necesitada de ella, pues, como saben, esta es una comunidad de escasos recursos y donde viene convirtiéndose en un foco de delincuencia si no tienen apoyo como este que nuestro alcalde nos ha dado en esta ocasión, ¿verdad? De esta cancha deportiva, baloncesto y voleibol. Estamos muy agradecidos y queremos que nuestra comunidad también se sienta agradecida de nuestro alcalde. Muchas gracias, señor alcalde. ¡Woo! La profesora de Salazar, estamos felices en esta mañana, ya que hemos sido agraciados, ¿verdad? Con esta hermosa cancha que realmente hacía gran falta, ya que esta comunidad no tenía un centro de recreación donde va a permitir que la juventud nuestra, nuestros estudiantes, tengan tiempo para dedicar al deporte, ya que es muy esencial para su salud física y mental. Muchísimas gracias, señor alcalde. Repítame su nombre. Viviana y Divina Salazar Suárez, maestra de la escuela Pistos Rey. Sintiéndonos, sintiéndonos felices por el hecho de que esta juventud tiene un nuevo espacio recreativo en esta comunidad en la cual tanto la primera, la segunda y la tercera etapa de Los Jardines va a disfrutar de este espacio recreativo y deportivo. Son 15 ya canchas que hacemos en nuestra gestión rompiendo un récord incluso de gobierno. Nunca antes había ocurrido esto, canchas mixtas, tanto de basquetbol como de voleibol, buscando lo que ha señalado la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos que la seguridad ciudadana se combate de esta manera, trayendo a estos jóvenes a prácticas sanas, brindándoles espacios para que no tengan espacios inseguros. Este es un espacio seguro, estas instalaciones y los espacios también de urbanismo que necesitan tener para tener un valor ya en lo que significa su vivienda y sus comunidades. De manera que nos sentimos muy bien de que estos jóvenes estén integrándose a esta gestión local donde la inversión pública mira hacia su desarrollo.